...Rodríguez Gutiérrez, pues que estaría religiéndose con el apoyo del líder sindical Fernando Pacheco Martínez, quien ustedes recordarán, pues es el llegado cercano a Carlos Romero de Chantz. Y el tercero es José Luis Mojarro Candelas, otro de los trabajadores disidentes, que representa a la Unidad Nacional Obrera Petrolera, que estos eran los tres aspirantes a ser el secretario general Javier. Correcto. Bien, Edith, ayer hubo actividades. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de ayer? Estábamos informando en la tarde, ya se encontraron ahí algunas porras. Entiendo, se encontraron las porras de las planillas, digamos, disidentes, de las planillas opositoras al grupo dominante. Fueron, bueno, realmente, José Luis Mojarro Candelas, por la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, ellos acudieron a registrar su planilla como tal, salieron, llegaron solamente entre 6 y 7 personas representantes, no estaba José Luis Mojarro, porque en ese momento estaba elaborando, y, bueno, nos dieron la entrevista y nos citaron para las 3 de la tarde, ahí mismo en la esplanada del edificio del sindicato, donde nos informaban que previamente de la puerta 4 hacia el edificio del sindicato, pues estarían realizando una mancha pacífica. La realizaron ya a bordo de sus automóviles, pero al momento cuando llegan estos disidentes de José Luis Mojarro Candelas, quien además también, él es quien nos presenta a Mauro Antonio Acosta Flores, del segundo grupo también de disidentes, pues están todos, ellos dos están de acuerdo en que hay que participar, o porque pretenden participar, porque la elección pues estaría amañada, y ellos denuncian que con todas estas irregularidades que se han estado dando, bueno, pues que de todos modos ellos van a impugnar. Sin embargo, cuando ellos acuerdan pues realizar esa caravana hacia llegar al edificio del sindicato, en el momento en cuanto ellos llegan, ya un grupo de alrededor de 40, 50 personas del grupo oficial, que viene siendo del actual líder sindical, Raúl Rodríguez Gutiérrez, denominado GRUS, pues ellos ya los estaban esperando, las escalinatas del edificio principal, donde solamente cada que los disidentes, cualquiera de los dos, este disidente que intentaba hablar, pues ellos estaban gritando sus siglas, para evitar que ellos trataran de dar a conocer cuál era ese mensaje que tenían que dar hacia la ciudadanía, donde pedían, como ahora ya se dio a conocer por la mañana, bueno, que el voto realmente fuera libre y secreto, y no se tuvieran que estar poniendo todos los datos personales para saber quién fue la persona que votó y a favor de quién estaría votando. Esa es una de las principales denuncias, sin embargo, llegó un momento ahí un poco ríspido, se enfrentaron ahí las corras a unos un metro de distancia cada una, a una, pues ahí gritaba sus consiglias, donde pues piden los dos grupos, los dos grupos de los disidentes, pues buscan llegar a la Secretaría General, pidiendo pues que ya esos 30 años que ha llevado a Fernando Romero Pacheco y el grupo de Carlos Romero de Chance, pues ya se derroquen para que sea realmente un sindicato de los trabajadores, sino de una sola persona, Javier. Correcto. Digo, son ya casi 30 años, casi tres décadas de Carlos Romero de Chance, dominando los sindicatos, dominando las seccionales, y una parte y un instrumento importante de ese dominio tiene que ver con que los procesos selectivos tenían estos datos que mencionas, datos personales, que eran realmente el instrumento para amagar a los trabajadores. Inclusive, Javier, comentarte que los mismos representantes de estos dos disidentes nos comentaban el día de ayer pues que ya ha habido una presunta coacción para el voto porque estuvieron del grupo oficial, estuvieron visitando a algunos trabajadores en el área de trabajo para pedirle el voto a favor del candidato oficial y con eso pues estarían violentando la misma convocatoria que lanzaron. Y además la lanzan un día 9, nada más se la entregan al líder oficial, hasta el 11 la dan a conocer a los disidentes y bueno, el día de ayer se cierra ya la convocatoria y el día de hoy ya se estarían haciendo las votaciones y ellos pues acusan de esta premura pues también un acto violatorio y además de que están presionando a los mismos trabajadores pues para que voten por su gente. Inclusive también nos comentaban el día de ayer que hay algunos trabajadores pues que ya tienen o que han estado solicitando algunos préstamos y bueno, se los tienen retenidos como normalmente esta es la forma en la que están presionando a los trabajadores pues para que sea a favor el voto del grupo de Fernando Pacheco y Romero de Chávez. Correcto, pues bueno, importante lo que va a ocurrir. Edith, ¿estarían por llegar entonces los líderes sindicales? Los líderes sindicales hasta después de las 3 de la tarde que es el día de hoy cuando salen de la hora de trabajo como es libre, pero además es el interior de la refinería, el interior del hospital de Pemex, hasta después que terminen su horario laboral es cuando ellos ya saldrían y estarán dando una postura para ver cómo es que están dando, cómo se está dando el asunto de la votación y la votación termina el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde pues nosotros podemos empezar a tener un resultado preliminar para ver cómo van las elecciones, Javier. De acuerdo, Edith. Pues bueno, te dejamos entonces para que sigas esta intensa jornada. Estamos en comunicación. Muchas gracias, Edith. Gracias, buenas tardes. Ahí está Edith Domínguez desde Salamanca ya atenta a lo que ocurre con el sindicato petrolero. Pues bueno, antes de irnos quisiera darle información de último momento, no sin antes hacer un escala.